Hola curiosos, bienvenidos a ¿Qué hay dentro? Hoy vamos a ver qué hay dentro de un casco de esquí Concretamente de este casco de esquí tan bonito que vamos a abrir en GALDE Aquí tenemos este nuestro amigo Kane, que nos está haciendo ahora de modelo de casco Tiene pues orificios de ventilación, tiene aquí unas almohadillas para proteger las orejas una almohadilla en la barbilla para acomodarla y básicamente lo que nos va a hacer el casco de esquí es protegernos y en el caso de caernos mientras estamos haciendo esquí, pues nos golpeamos la cabeza, entonces nos va a proteger la cabeza, que no se nos rompa la cabeza, el cráneo y en lugar de romperse la cabeza, que se rompa el casco, pero en este caso lo que vamos a hacer nosotros es romper el casco Vamos a abrirlo ¡Gracias! 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 Fijaros con todos los golpes que le he dado fuertes, solo le he hecho un pequeño rasguño a la pintura no se ha roto me quedo con ganas de darle más mira, ya se ha abierto a ver que arranquemos esta parte aquí tenemos el casco de esquí dividido, vamos a quitar de aquí la cabeza de Ken aquí tenemos la estructura exterior que es de policarbonato y la parte interior que sí que tiene un recubrimiento de espuma para que sea cómodo al apoyar sobre nuestra cabeza vamos a abrirlo por completo ¡Arriba! ¡Vamos! Vamos a quitar la capa de espuma que es la que hace que nos resulte cómodo al tenerla puesto que sea confortable arrancamos la espuma y a continuación lo que nos encontramos es lo que sería un casco de EPS que es lo que en algunos lugares se conoce como corcho blanco es la espuma o el corcho o el plástico que se utiliza en los embalajes si cuando compráis a lo mejor una impresora, un frigorífico cosas de estas os encontraréis una especie de corcho blanco una espuma grande blanca que cuando la rompéis salen un montón de bolitas blancas vamos a romperlo ahora ¡Wopa! está muy duro ¿Veis? es ese corcho blanco que echa las bolitas blancas lo que pasa es que este está muchísimo más compactado que el que nos podemos encontrar en las cajas en los envases por ejemplo de impresoras ya digo frigorífico lavadoras etcétera este está mucho más comprimido para que sea más capaz de absorber los impactos ahí lo tenemos así es el casco de esquí por dentro fijaros ahora podemos ver realmente un corte transversal cuando yo daba cuando yo daba con el mazo aquí la idea era que esa pequeña distancia que hay entre la capa de policarbonato y la siguiente se hunde expande un poco la energía del impacto y la distribuye a su vez por la capa de poliestireno expandido de manera que si llega a nuestra cabeza el impacto porque sea intenso llega de una manera suavizada y distribuida no llega de forma tan impactante como sería dar directamente con un mazo de un kilo y pico de tres libras directamente en la cabeza bien curiosos ya hemos visto que hay dentro de un casco de esquí teníamos por fuera la capa de policarbonato seguida de una capa gruesa de unos 2-3 centímetros de poliestireno expandido y por último la espuma aquí estamos viendo lo que sería un corte transversal del casco de esquí ¿estás bien Ken? parate que está bien bien aquí estamos en este pequeño espacio más cercano donde voy a ir comentando o respondiendo a aquellos mensajes que me vayáis enviando voy a empezar con TrainerRed03 porque ha logrado ver el vídeo de la araña de la tarántula a pesar de que tiene aracnofobia o sea bueno pues si lo has logrado ver me alegra muchísimo porque bueno a lo mejor esto ha supuesto un pequeño paso hacia adelante a esa fobia hacia las tarántulas o hacia las arañas en general como ves una vez disecada la verdad es que tampoco hace nada si es cierto que las tarántulas siempre dan un poquito como de grima pero nada más bien de altuve pvp comenta que Harry Potter no tenía nada en la cabeza pues no estaba completamente vacía la verdad es que hubiera molado que hubiese algo aunque fuera un poco de glitter o brillantina Gabriel Corteguera me comenta que quiere ver cosas un poquito más grandes no te preocupes tengo cosas que te van a encantar pendientes por abrir pero no puedo decir nada bueno lo que sí os puedo avanzar a todos es que la semana de Halloween del 24 al 31 vamos a decir que es la semana previa Halloween va a haber no un vídeo sino varios y muy interesantes espero que no tengáis mucho miedo a fantasmas y cosas así y hasta aquí puedo leer más Agustín Sánchez buen vídeo muchas gracias todo vídeo me dice que le mando un saludo hola todo vídeo muchas gracias también a Anthony buena hora que siempre está ahí igual que Angelo gracias por seguir ahí por cierto no sé qué es lo que dice el oso panda cuando en la hucha en la hucha saca el bracito y dice algo no se dice u cha 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 o algo así a ver si alguien sale de chino o yo no sé qué idioma es porque no soy capaz de identificar el idioma de lo que dice o a lo mejor es un simple ruido no lo sé ya me diréis Ciro el Santa también me pide saludos 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 también para Marco Velázquez que fue el primero en escribir en el vídeo anterior muy rápido José López también saludos que me los pedías gracias por estar ahí podéis hacerme más preguntas y comentarios y os iré respondiendo en próximos vídeos para el próximo vídeo os puedo adelantar que tiene algo que ver con la electricidad pero ya lo veremos hasta el próximo vídeo no os lo perdáis nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!